Esta es la receta más fácil que usted va a ver en la vida Así que vamos a hacerla bien bacana, bien haragana, barcerita Esperen a ver cómo va a salir de bueno esta belleza Primero, necesitamos un lado de manos Necesitamos esta ballena Enseguida les explico qué es Vamos a echarle agüita a esta olla Agüita, bacana Estamos en un baño Agüita Bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos este hervidor con agüita No tanta agüita Necesitamos más o menos que tape estos huevitos Estos huevitos los vamos a echar adentro Solo necesitamos dos huevitos, parcerito Así que de una, papaya, le echamos adentro Cerramos la vaina y la calentamos de una Ya la agüita hirvió Con los huevitos adentro, le pegué dos herbores Ay, güepucha, cómo se ven Ya sacaron los huevitos bien bacanos, bien cocinaditos Le di dos herbores bien bacanos en esta vaina ¿Y adivine qué le vamos a echar? Pues claro, weón, ayinomen Ayinomen de pollito, papito Entonces la vamos a echar aquí en el agüita, vaca Ya tenemos el ayino mena adentro Entonces vamos a cocinar otra vez Solamente le pegamos un hervorcito bien bacano Así que, bing Y entonces, ¿qué hicimos? Pelamos los huevos que están acá Y acá las cascaritas Y acá está la sopita Ya la vamos a sacar Y está lista la sopita Ahí se me está empañando otra vez No, a esto le falta el guito, ¿cierto? Ay, el guisante El guisante bien bacano, parcerito Para que esto quede bien chévere Y ya Está lista la sopita No es sino mezclarla Bien chévere, bien chévere Bien chévere, bien chévere Un rico carajo Y si le gustó Denme un like grandísimo Acá en el link Ya tú sabes Síganme en Instagram Y en Facebook Pues papito Ya tú sabes Y si quieren ver Un cursito muy brutal Que hay de Instagram Aquí abajo Anímense a verlo pues papito Porque ese está una belleza Este es un curso gratuito Que usted si quiere Lo pilla Y se anima pues Para que su Instagram suba Y para que usted pueda vender Bien bacano Pero Si quiere El curso completo Bien brutal Cuesta 10 dolaritos Ahí mismo lo paga Ese Cristian es un bacán Para todo eso Así que la buena Ey Parceros No se me vaya a olvidar Si usted no se ha suscrito todavía Si usted apenas está viendo este video Es la primera vez que ve mis videos Entonces suscríbase Ya Y La buena Adiós El exceso de ayuno men Es perjuicio para la salud